Buenas, bienvenidos. Han conectado con Canal San Roque Televisión en este último día del mes de julio. Estamos a jornada de miércoles, es 31. Comenzamos con el avance informativo. Ruiz Bois critica a la Junta por una visita a la ZAL sin avisarle a tiempo para asistir. Educación y obras y servicios realizan el mantenimiento de todos los colegios. Entregados los diplomas del curso gratuito de mantenimiento de instalaciones solares, fotovoltaicas y seguridad y salud. Limpieza a fondo del recinto ferial de El Ejido de cara al inicio de la Feria Real. El cine de verano llega a Taraguilla. Teatro Social contra la Trata de Seres Humanos organizado por Juventudes Socialistas. Cerrados los acuerdos con distintos patrocinadores del décimo triatlón San Roque. El Club Deportivo San Roque comienza los entrenamientos de pretemporada. Ahí queda ese avance informativo en este miércoles. Pueden ampliar esa información en nuestras páginas en internet, en nuestro canal, en YouTube y en nuestra app de móvil. ¡Azлю! ¡Azlante! ¡Azlante! Gracias por ver el video.